Michael Amir Murillo está de vuelta con el Olympique de Marsella. ¿Quién se mide ante el Benfica en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League? Según informó FEPA Food, Murillo fue diagnosticado con una tendinopatía en el aductor largo del muslo derecho. Ya hace más de un mes, Thomas Christensen señalaba que no descartaba la vuelta de Michael Amir Murillo para la Copa América.